El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, indicó este domingo que Japón debe cooperar con su país para hacer frente al brote de coronavirus COVID-19, que afecta a las dos naciones en un mensaje que dejó de lado las actuales disputas comerciales e históricas. El mensaje de Moon se pronunció este domingo en medio de un discurso para conmemorar el aniversario del movimiento de independencia del 1 de marzo contra el régimen colonialista japonés. El mandatario señaló que el gobierno va a hacer todo lo posible, incluyendo la elaboración de medidas para impedir una mayor propagación del virus y ofrecerá su asistencia a las pequeñas empresas que se han visto afectadas por el brote. Moon también hizo hincapié en la necesidad de que haya cooperación transfronteriza y expresó su esperanza de trabajar con Corea del Norte en lo que respecta a asuntos sanitarios. Asimismo, dijo que Japón siempre ha sido el país más cercano y le instó a colaborar para crear una relación orientada al futuro. Hasta el momento, el COVID-19 ha dejado 12 muertos y 950 infectados en Japón, mientras que en Corea del Sur la cifra de fallecidos es de 18 y un total de 3.736 enfermos.